Muy buenos días, bienvenidos a esta comisión número 25 de la Comisión Indivisa de Pregnación, Desarrollo Urbano y Unión Pública, hoy miércoles 11 de marzo, siendo las 11.75 minutos, damos por iniciar esta sesión. Con gusto, buenos días. Vamos a iniciar con el título de asistencia y declaración del coro. ¿Luis Arturo Casillas Peña? Sí. ¿Miria Guadalupe González González? Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. ¿Norma de Carmen Rosco González? Presente. ¿Víctor Samuel de Arturo Reblández? Presente. ¿Rigoberto González Gutiérrez, presente? José Antonio Rosalba González, presente. ¿María del Carmen Ariadneos de la Mora? Presente. ¿María Concepción Franco Luzro? Presente. Le informo, presidente, que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 9, 10. Gracias. ¿Luis Le yazar a Sagilidad, compañero? Por supuesto, el orden del día, por favor. El orden del día propuesto es el siguiente. Primero, registro de asistencia y interacción de foco. Segundo, propuesto el orden del día y su plazo de aprobación. Tercero, oficio suscrito por el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde hace el conocimiento de la Comisión de Planificación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, la petición realizada por el arquitecto Raúl Farajas Farajas, desarrollador del pachalamiento dominado Colonia Mudambilla, ubicado por la prolongación de la calle Ávila Camacho, al noreste de la ciudad de Patrán de Morelos, en la que solicito autorización para entregar las obras de urbanización y el desarrollo antes mencionado. Cuarto, oficio suscrito por el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde hace el conocimiento de la Comisión de Planificación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, la petición realizada por la ciudadana Claudia Judit Arriaga Rocha, apoderada legal, en la que solicito autorización para entregar las obras de urbanización del desarrollo habitacional y mixto del nivel barrial denominado por Lico Residencial, ubicado por la calle 16 de Septiembre, al sureste de la delegación de San José de Gracia, en Alistair. Quinto, escrito y emitido por los ciudadanos, ingeniero Francisco Vázquez Arate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y licenciado en contraria pública de Alistair Martín Barra, jefe de Ramo 2033, donde solicitan la aprobación para la creación de los proyectos, la organización de las obras sobre respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Rango 33, dentro del presupuesto de ejercicio y presupuestal 2020 del Fondo de Votaciones para la Estructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2020, las cuales se distribuyen a continuación. Las obras son las siguientes. A-20-094-01, construcción de puente vehicular en camino a Presa de Nieves, en el municipio de Tecordán de Buenos Jalisco, por la cantidad de 1.683.650 pesos con 24 centavos. B-20-094-02, construcción de muro de contención, banqueta y maña ciclón en calle Caramuño, en la comunidad de Los Aos, en el municipio de Tecordán de Buenos Jalisco, por la cantidad de 514.543 pesos con 72 centavos. C-20-094-03, construcción de pavimento con concreto hidráulico de la niña Santa Bárbara, en la cabecera municipal de Tecordán de Buenos Jalisco, por la cantidad de 1.633.467 pesos con 51 centavos. B-20-094-02-04, en Pedrago, de 2.000 metros cuadrados, en varias calles del municipio de Tecordán de Buenos Jalisco, por la cantidad de 360.000 pesos. Punto número 6, puntos varios, y séptimo, clausura. Si están a favor, señor presidente, por favor, de lo que están. De informe que tenemos como invitados al ingeniero Francisco Vázquez Zarate, director de salud de la pública, y al licenciado de contabilidad pública, al licenciado de contabilidad pública, jefe de rango ETI-23. Muchas gracias. Gracias. Siguiendo con el orden del día, punto número 3, oficio suscrito para el arquitecto Raúl Barajas, de los grandes castellanos, que es el orden de los secretarios hermanos, donde nos hace el conocimiento a la comisión, la petición realizada para el arquitecto Raúl Barajas, y Barajas, desarrollador de funcionamiento denominado Colonia Guadalilla, ubicado en la población Águila Camacho, a la vez en la ciudad, en la que solicita una iniciativa para integrar las obras de la organización del desarrollo del vecino. En esta previsión que es el arquitecto Raúl Barajas, continuando con su proceso, solicita, se reciban las obras, existen las constancias respectivas para la recepción del racionamiento, no hay observaciones en el racionamiento portal, por eso se somete a la comisión, y se autoriza la recepción de obras de el racionamiento denominado Colonia Guadalilla. Y el tema de lasañas, si no es que se en el estén, si recuerdan, el área está junta en este espacio, entonces, si están a favor de continuar su proceso en la recepción del racionamiento, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, ¿está bien? Gracias. Claro, los elementos básicos para estos racionamientos, ya son, por ejemplo, como completo hidráulico, cambiados, subterráneos, ¿no es lo que se ha escrito? Sí, eran de un tipo de hacer para el salario de la rosa. Y se han hecho un dictáneo de la rosa. Conocen en el estilo de la rosa y se presenten en el extremo de la rosa, creo, transista. Sí, se llama un poquito lo que dice el respecto a Gustavo, con razón. Desde que se emitió una publicación de los servicios mínimos, el departamento de tratamiento, por el que está en cargo de la rosa, por el que está en filiados, desde el índice, desde el índice de uso de suelos, de servicios mínimos, la ley baja, de servicios mínimos, y los reglamentos de los servicios mínimos, que van a dar una sustancia de servicios. Por ejemplo, ahorita CFE, cuando fide la factibilidad de CFE, CFE es insípida, si se oculta al 100, o esa era. Depende de sus instalaciones de ellos, por lo que te vas a comentar de ellos, y recibe la rosa. En cuestión de obra pública, si es un H4, te puedes recibir, es de una enterrada. Cuando es un H4, cuando es un H3, es concreto, por lo menos. Por eso dice mínimas. el H4 es un H4, un H4 es un H4, también se concreto. Pero ya sabes, ya no lo estás permitiendo, de tomar en la edad y pues, o sea, en la regla del... Se recomienda que no, pero no se puede obligar con el reglamento, la ley que marca, que puede ser un H4, puede ser enterrada, o sea, o incluso las maquetas, en un café, puede ser enterrada. Pero las enterradas no trabaja. No. Si, el... 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 Sí, en lo que yo he estado ahorita, o sea, sin duda, solo hay un presionamiento, sin conocer el completo. Pero cuando, si ellos se van, si un organizador se van a la ley, no se van a la ley. Cuanto le corresponde que sea un emperado, puede ser mínimo es enterrada. Y si él pretende que ser enterrada, pues en la disfunción, pues enterrada se lo va a decir. Incluso, los presupuestos, para las que haces todo, pues bueno, y más a eso. Pero si es el orden necesario. Pues, no, incluso mencionar, que aunque nosotros autoricemos, la disfunción, si a la hora de que se va físicamente a recibir, usted debería quedar, el día de hoy también, si haya reformatarios, si haya alguna irregularidad, pues lo hacen. Hasta que no esté, todo, cumplir, todo. Sí, todos los defensores, se me interrumpen a la democracia. No se dice. Exacto. Gracias. 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 Número quinto, Gracias. 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 Ahora número 3. Número 3. Construcción del pavimento con concreto hidráulico de la vida Santa Bárbara en la Secretaría de la parada Santa Bárbara en la unidad de la República Santa Bárbara en el el baño, el camino, el camino, el camino, el camino, el camino, el camino está por allá. Hay un tramo de 126 metros de llanes, en el que va a ser impactado. Volviendo exactamente, con la habilidad de completo, donde acaban de poner unas minarias hace unos meses, no sé, hace dos, tres, cuatro meses que no hicieron eso, de decir, de instalar la alimentación. Es continuar cada vez 126 metros para que con lo menos esta habilidad se queda con mínimo, si tú dices que es falta. ¿Fue lo que faltó? Sí, es para comunicar lo que hace falta. 126 metros incluye al hombrado, al presupuesto militar, incluye al hombrado incluye el suporte lateral, que no lo tiene a los demás, el suporte lateral es un alterado, para que no se caigan los hombros de los ojelitos de los que se construyó no lo tienen. Lo que se hizo no lo tiene, sí le faltó algo de obra. A futuro, para mí, o para último, hacer un coletor fluyente de arriba, pero son muchos millones de pesos. Entonces ahorita podemos aplicar este recurso y cerrar el círculo de que no tenga, que ninguna área se quede sin mínimo a superficie de asfalto, porque tal ingreso sin asfalto, parte de cine completo de los desarrolladores que han hecho, parte de piso, evidentemente llegan a un malo segundo, y el único tramo que falta es hacer este, no sé si el mínimo de ese tramo. Es, exactamente, antes de llegar a montar unos segundos, el tramo que tiene el concreto, porque el último que se hizo hace unos tres años, al lado sur, es completar nada más, de donde está el olvido el concreto de ahorita. ¿Para eso de Alcalá? Sí, para allá, por ahí más allá. La sección sería igual, como viene, creo que son siete... A ver. La sección completa son ocho líneas, con todo el camioncito que trae, en medio de la mayoría de la gente. Son dos carriles de 355, la cual viene un asesco. Y nada más es completar. Con el tal medida, por todo, creo que son tres años. ¿Qué se ha hecho ahí, Pancho? En esa zona. ¿No se habían hecho algunos colectores? Hicimos un colector, pero fue una baja con el accionamiento. Y era un tema de eso, ¿no? Eso era para solventar donde la lluvia, pero funcionó en Santa Bárbara y funcionó todo. ¿Un bolíster? No, un bolíster. Ahí está la boca de tormenta, la calle se llama Santa María. Esa boca de tormenta se hizo todo, porque todo se hizo hasta la raya, hasta el río, o sea, no recuerdo, cuatrocientos, no recuerdo así. Se hizo la otra boca de tormenta que estaba en Santa Bárbara, pero con el colector hasta el río. Son las dos subas que se hicieron así. Está cruzada la obra de Santa Bárbara porque con la zona así se llama. Sí. Una de inicio el camino y la otra porque con la zona así se llama así. Sí. Pero son varios, ¿no? Son siete, ¿no? Sí, colectores. Hay un, ya hay un plan maestro de toda la, de todo lo fluvial, pero el plan maestro sería cerca de doce tres millones de pesos. Entonces, ese proyecto, ¿qué era lo que nació? Si nos llega el que era lo que nació, pasamos del colector y iniciamos perfectamente toda la zona, porque es un río. El camino de Santa Bárbara se da. Entonces, lo mejor es que no sale. ¿Por qué el ambiente que tiene? Sí, porque nos duren, aunque nos duren las reglas, por eso no nos duren. Con la velocidad y la cantidad de agua, nos está erosionando. Si no es concreto, no es fricción, nada. Por eso pido concreto, porque si de hecho estamos haciendo nada. No, no, no. Trae algo de espanto por el empate entre el concreto y el concreto que hay ahorita. ¿Y por qué nada? ¿Por qué es un área de asfalto? Porque a futuro las bases van a ser como para concreto. Cuando haya más recursos, nos lleguemos hacia abajo y nada más quitas a las partes. ¿Pero va a ser la base de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde termines? Sí, porque no puedo llegar a nada. No puedo llegar a nada. O sea, como son dos carriles diferentes, me llegan dos carriles de centrales que son la obligación del municipio y los otros dos nos hacen los freccionadores, el tonelador, el lateral, el lado izquierdo, el centro, el freccionador, yo tengo que hacer un empate. Ese empatito que ya es padre. Porque no se lo estrenca, yo voy a hablar de las asfalto después. Pero es rico. Se va a decir, las bases están preparadas para limpiar rentas. En un futuro, cuando se sigue, cuando más quitas de la parte, le echas al costo. Igual el asfalto tiene una vida útil, no tiene... Adiós tiene más corta. El detalle es que cuando echamos asfalto a calles que te duran 7 o 8 años tranquilamente, cuando hay un buen empedrado, pero ya da el detalle que... Ah, quiero mi toma de agua. No le pueden llegar a nadie la toma de agua ni el de la enaje. Vas y diábes, en cuatro diábes, el Tepi te dan algo por un día. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se ponía una bien. Modificas. Lo que hace es modificación de estructura. Exactamente. Entonces, el espacio que ocupaba ese terreno ha empezado. Si. Así es. Por carga natural. Así es. Con el tema de los montos, cómo van a hacer la... Se va a visitar, se va a asignar, va el puente, esa y lo todo. Esa asignación que ustedes tienen por... La actual edición no tenemos que tener. Con la invitación mínimo a cinco, no? La versión de ustedes, esta sí, ya hemos tocado el menor es a esas dos horas altas, no llegamos al toque para entrar a algún curso de solicitación o de solicitación, pero ya ustedes merecerían lo que tienen que ir. O sea, se pueden hacer por solicitación, pero para no tener sus problemas a la norma. Claro, pero no tengo tiempo suficiente, pero después, para un cuadro de tiempo suficiente, yo soy la primera que me voy a sacar. Si invitación a 5, no se me hace más, si ustedes hablan así, han visto, por lo menos a 3, pero no se la publican. Pues obligan a 5 ya. Ah, 3, 3. Adelante. El Estado es un 5 ya, ¿verdad? El Estado es un 5. Sí, es invitación a 3 y listo. Yo creo que es justo. ¿Hay tiempo? Sí. Entonces, ya está la hora, ¿se acuerda? Sí. ¿Ya la vamos a poner en el dictamen como la idea? Sí. Porque primero, ya hemos llegado el dictamen, de las 4 horas, se van a cerrar por los 4 horas. Perfecto. ¿Entonces están de acuerdo con lo que se quita su obra? Adelante. Adelante. ¿Cuándo se va a pasar? La número 4. La número 4, es una cantidad, es una cantidad de... Es bacheo, es el perro, están muy deteriorados, yo creo, con un poquito de dinero. Hacemos revivir, revivir. No, no es bacheo. Es bacheo, no es... O de agua, no es así que ir quitando hoy, usted va a tener la prensa. ¿Rectera? Rectera. ¿Y dónde dice la jornalista que se va a pasar? Sí, tengo solicitudes de muchísimas zonas, pero las primeras que vamos a trabajar son... Camino, la plaza grande a Rijón de Velázquez, por 500 metros, de bacheo. En San José de Gracia, camino a los sauces. En San José de Gracia, camino a la soledad. Y la cebadilla de donde está la autopista hacia el templo, ahí es la suerte de los 500 metros. Está muy, muy fuerte. Entonces, ahorita la atención es por el tiempo, porque es lo que debe ser. Para que no quise ni en las apoyas, vamos a decir, va a haber más. Pero ahorita queremos empezar ya a la actuación. No podemos hablar con este cachillo. 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 Sí, en lo que no se puede venir con mil metros, es mucho más como es pobre. Si estamos, si fuéramos a la ciudad de Bucca, no estamos en la visita. Sí, exactamente. Pero van a hacer más porque dicen mucho más. Exacto. Aquí es con la unidad que van a dar la comunidad. Vamos hablando, ¿está el precio así de barato? ¿Por qué no se va a ocupar que haya nada? Porque las mujeres no salen y no las hacen por presencia. Que quede claro. Díselo aquí, en el plan de bachear, porque es que hay que sacar el enterrado que existe. Lo que es carne en las manos de obra. El mismo enterrado saca, rellena, pata y luego vuelve a cerrar. La mano de obra es casi doble, pero no lleva piedra y no lleva... Las llamadas, sí, las pesantes, sí, las pesantes. Bueno, con materiales de lugar, también a veces es una roca, rellena, rellena. Ah, claro, claro. Pero aquí estamos hablando públicamente de bachear. Sí. Sacar y por favor. Ok. Eso sí se queda. En un poquito de dos mil años es una calle de repente ocho. Dos de visitas. No, pero... Aquí con 500 metros de la caminamos, pues cada pulga dos kilómetros de la gente. Sí. Y si en un grado, aunque sea de 50 centímetros de bache, es un metro tuyo. Yo no sabía si eso es un metro, cada parque, cada parque es un metro. A veces es un poquito más, a veces menos, pero si en 3 mil metros. ¿Tú estás diciendo por favor? Sí, no, no hay bache como 300. ¿Tú estás diciendo por favor? ¿Ya? ¿No? ¿Ya? Si en el dictamen se va a señalar que las obras son el buen telicular y la parte del concreto de Santa Bamba se va a hacer por limitación a la de la ciudad? Invitacional No, por eso Es que esa texturidad no tengo la ley Y las cosas Es una palabra, es una de las cosas Es que se refiere por concurso de acuerdo a la ley Y así es la ley Se repite la ley Y se repite la ley Pero por concurso Por concurso de acuerdo a la ley Y la gente, lo recibe Pero de acuerdo a la ley, silitacional Sí, sí Pero el nombre es el que no lo trajo ahorita De acuerdo a dejarlo ir por concurso de toda la ley que aplica exacto, porque el otro por ejemplo lo dice por concurso simplificado sumario no ponemos simplificado sumario cuando regresamos otra vez es el detalle pero yo creo que para que a veces las palabras esas no las entendemos nosotros, que no estamos ahí pues mejor definir bien la invitación a tres personas es como para que en el dictamen este lo firmaremos para que en el denunciado de punto número 6 estos son puntos varios yo traigo nada más una una denuncia para tomar la cuenta me comentan y lo comento aquí porque es una persona bueno no de los tantos chichines de las redes sociales comenta un vecino de la calle Martín Pozos dice sabes que duré reportando o duré dos años con un bache fueron a taparlo y pues no duró ni siquiera en cinco minutos casi casi ¿te paso al domicilio? ya se conoce es una fuga ok Martín Pozos ¿sí? ¿sí? de hecho sí se nota por las fotografías la uva entonces ¿cómo? si hay que tener una fuga para nuestro chen igual para yo también comentarle que que si duró nada es porque es una fuga y por lo tanto hay que atacarse hacia agua en la silla si está limpia está limpia el agua este no no se ve ahí se ve cuando debe tocar ahí se ve en la silla si se ve en la silla en la silla y por qué va a sumar el que va a comenzar pues el ministro ha construido un ente de la área de profesión eso va a haber veces ya que usted es pegando un 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 entonces si no hay más puntos siendo las dos horas con treinta dos minutos el miércoles 11 de marzo vamos a terminar esta sesión número treinta y cinco de la comisión de planeación y desarrollo Muchas gracias.